Oye, justamente hablando de esto, de los encontronazos, y cambiando un poquito de tema, pues estuviste apenas justamente con Wendy un encontronazo. ¿Qué opinas de lo que ella opinó el día de ayer en las redes sociales? Fíjate que no tengo nada que opinar y te voy a decir por qué. Porque yo sigo opinando lo mismo, y yo creo, yo he visto a muchísima gente desde hace 40 años llegar, subir, ser famoso, muchos de ellos, la gran mayoría, desaparecer. Entonces ahorita Wendy está muy famosa. Yo lo que hice fue, lo que sigo opinando, que cuando va a hablar de alguien que tiene mayor trayectoria que ella tiene que ser más de todo, que yo creo yo, pero de ella dice que le vale 3 hectáreas, de no sé qué, de 3 quilos, está bien. Yo creo que con ser chistosa no es suficiente para tener una carrera. Yo sigo opinando que la gente se tiene que preparar. Y ella, si no me quiere hacer caso, a ver, que venga y me obliga, que no googlee, que siga en su mundo, está perfecto. Nada más que la ignorancia es mala compañera. Gustavo, ella dice que antes la buscabas, que antes buscabas a su familia cuando estaba en la casa de los famosos y que ahora le estás tirando. Sí, antes buscabas a su familia porque estaba en la casa de los famosos, y ya está afuera de la casa de los famosos. Ahora, ¿y saben por qué no la he buscado? Porque me choca que estaba en la casa de los famosos. Soy exclusiva de Televisa. O sea, yo creo que lo que debió haber hecho era darnos las gracias a todos los medios de comunicación que tanto hablamos de ella, que tantos millones de pesos le regalamos en felicidad. Está bien, ella cree que se lo merece todo. Está bien, al tiempo, al tiempo. Vamos a ver si dentro de tres años está buena vida. ¿Tú crees que la fama sea pasajera? No lo sé, no lo sé, pero yo he visto a tanta gente. ¿Ustedes se acuerdan de Ganga Style? ¡Ganga Style! 5 mil billones de visitas o algo así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú opinas que sea un producto empleado nada más? No, 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 no. Ella me cae muy bien. Ella, de verdad, me parece muy simpática, pero yo creo que en esta carrera tenemos que preparación. Oye Gustavo, para terminar, tú que conoces mucho de este tema de la farándula, ¿cuánto tiempo crees que le dura a Wendy la fama? No tengo idea, no soy reportero, no soy vidente, pero mi opinión, y no de Wendy, de quien sea, hay que prepararse. Hay que estudiar y hay que ser respetuoso, porque si estás empezando y ya le estás mentando la madre a todo mundo, imagínate nada más. O sea, y ahora es una dama, ¿no? Entonces dice que nos vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo la trato? ¿Como la señora Wendy o como qué la trato? ¿Tú qué mensaje le enviarías? Así como ella te envió un mensaje. No tengo nada que mandarle, ni ningún mensaje. Ojalá aproveche el éxito que está teniendo, porque Boletos no está vendiendo. En ese sentido, ¿apoyas las opiniones de Libertad sobre Wendy? Es que no recuerdo qué dijo Libertad, pero mira, dentro de la comunidad hay subdivisiones. Entonces, yo he escuchado que las señoras trans dicen que no la representan. Pues no la representan, si dicen que no la representan, no la representan a ellas. Habrá gente que sí la representa, ¿no? Y yo creo que esta carrera es de resistencia, de estudio, de dedicación y de respeto. Porque eso de andarle mentando a la madre a todo mundo, o sea, eso es el tino infierno, ¿no? Andar mentando a la madre, haciéndole bullying a todo mundo. La vida real es distinta. ¿Oportunidad al diálogo para poder solucionar las cosas? No, no, no tengo, pero solucionar, yo no tengo ningún problema. Yo sigo, o sea, esto, ¿alguno de ustedes vio Mercado de Lágrimas? En la caramina de la ilusión. El gran problema es que no había leche fría. Yo dije, si no sabe quién es Libertad, que tiene 40 años de carrera o 50 años de carrera. 50 años, que lo googleé, si no lo quiere googlear, no la voy a obligar, que no lo googleé, que no gaste sus datos de internet en googlear las cosas. Está bien, eso es todo. Y de ahí en fuera me da, ojalá le vaya muy bien. En serio, ojalá le vaya muy bien. Gracias, Gustavo. Muchísima suerte. Chao. Chao.